¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Cooperativa de Crédito La Plata Limitada. Departamento del Consejo Amigal. Pensando, fue casi premonitorio lo de tu madre, lo que te escribió en el Martín Fierro aquel, dibujado por Castañino. Que abreves en él, pero que no copie, más o menos la filosofía. Sí, un poco es la obsesión, siempre muy personal. No quería parecerme a nadie, quería ser yo, en todo. Hasta chico a la secundaria, me vestía, me costaba el uniforme, porque no. Atras de sol el hombre. En esa época me dejaron una chivita y me la toleraron después. Impresionante, caramba. No, porque no me gusta la cosa común, o sea, forzada. Yo lo aplico hasta en mi forma de pintar, en forma de crear, todo, ¿no? O sea, son muy exigentes conmigo en eso. Busco los temas, las opiniones escucho, pero la palabra definitiva la mía, siempre. Claro, por eso estaba leyéndolo otra vez sobre vos, ¿no? Y, por cierto, que todos en cada una de las actividades tenemos influencia guardada. Uno es heredero de tantas cosas, ¿verdad? Claro. Sin embargo, vos, por un lado, me llamó la atención, ¿no? Por un lado hay una mirada sobre la pintura mexicana, ¿no? Sabemos de quiénes hablamos. Y, por el otro lado, los clásicos italianos, que incluso fuiste allá a beber de ellos, ¿no? Sí. Y, sin embargo, todo eso quedó guardado en el cofre, digamos. Yo pienso que la vida, que a uno lo va llevando, ¿no? En casa era... Mis padres italianos, se hablaba el italiano. Mi abuela nos contaba las tradiciones, somos de la zona de Lucca, siempre de Puccini, anécdotas de Miguel Ángel, de Leonardo, todo eso, ¿no? Y era lo que me gustaba a mí. O sea, lo que me definió a mí fue mucho, yo tenía, empecé a los cuatro años ya, a dibujar por una anécdota media cómica, ¿no? Con un vecino que estaba enfermo y me enseñaba a dibujar. Y... Pero eran mujeres desnudas. Y me pasó después un problema, ya eran nueve años, estaba en tercer grado, me acuerdo, me hice... Me la pasaba dibujando todo el día. Seis historietas, primeras, y me dicen, dibujé a la maestra. Y la dibujé desnuda. ¡Ulala! Venía mal vos. Y uno de... Pero yo estaba con el guardapolvo, ¿no? Sí, vestida, claro. Y uno de mis compañeritos agarra, va y dice la muestra. Y escucho, ¡Pablito! Y yo no lo entendía. Y decía, ¿y por qué se enoja? Eran cosas así. Y después en el tema de los mexicanos fue que, me acuerdo, había un... Comencé a estudiar por mi cuenta, ¿no? O sea, había salido en un concurso, lo que era la autopista, que había tirado en la época de Cachatórez, ¿no? Que era la aventura de Buedo. Y yo podía participar. Entonces, vamos a estudiar a los muralistas. Y ahí estudié a los mexicanos. Y siempre se le pegan a uno esas cosas. Claro, claro, claro. O sea, estudié la técnica. Pero después, una vez que ya más o menos manejé la técnica, me olvidé de ello. Pero me quedó eso. Cuando decidí, ya a los 13 años, estudiar por mi cuenta en casa, me apoyaron mucho. Me compraban reproducciones. Y yo estudiaba las reproducciones. Claro, no eran buenas reproducciones. Dice, ¿cómo logran esas? Y eran defectos de impresión a veces. Y yo estudié, me quedé con Giotto, incorporé cómo se solucionó la perspectiva. Después de Frangelico tomé la libertad cromática porque él era escultor. Entonces, buscó en la naturaleza los colores. Yo empecé a acostumbrar a eso. De Rafael, la pincelada. Todo eso. Con Van Gogh, la cromática fuerte. Cómo Frangelico, cómo unía los colores tan... También, o sea, fui aprendiendo todo un poco, pero siempre con una visión de... Lo estudié, pero ya sé. Yo me acuerdo que era chico, él siempre me contaba, decía... Me la pasaba en casa, era un primer episodio, tenía una escalera y me decía... Siempre estabas ahí sentado, cuando no jugabas a la pelota, ¿no? Porque yo, como cualquier pibe. Y hacía historietas, no sabía leer o escribir. Y me decía, pero la pasaba riendo, claro. Porque yo me imaginaba los diálogos. O sea, era... Y era mi diversión. Entonces, en cuanto a la cromática, decía... Me limitaba mucho el hecho de decir, bueno, unión violeta con el amarillo opuesto y todo. Entonces, vamos a empezar a hacer mezcla. Y el violeta con el amarillo saco un naranja hermoso. Claro. Que voy... Claro, te atreves y a ver qué resulta. Y aprendí, por ejemplo, de Frangelico, cómo ir ligándolo los colores. Para que no se aplaque uno al otro. Sino que, al contrario, se resalte el uno al otro. Se potencia. Sí, o sea, con sombras. Con la sombra, por ejemplo, hago una mezcla de sombras. Le agrego un poco de ocre. Ahí. Y uno los colores, ¿no? Son dos juegos. Es una forma de pasar la pinta del día. Yo pindo todos los días. Me levanto hasta donde me acuesto. Hasta el domingo, o sea, no me doy descanso. Es lo que me gusta. Claro. Soy feliz así. Soy feliz ahí. Quiero volver ahora, después, porque me llamó la atención esto de siete, ocho capas de base para el lienzo. Pero, si me permitís, no quiero que se me escape algo, dijiste, jugué a la pelota. O sea, vos te criaste en Flores, pero después viviste mucho en Mendoza. Tres años. Ah, tres años en Mendoza. Sí, fue un momento bravo ese, ¿no? Clase media. Se moría mi madre. Venía un desalojo. Mi hermano vivía en Mendoza. No sabía dónde guardar los cuadros. Empecé a quemar los cuadros, que tenía de años. Y me guardé los cuadros nada más. Mirá. Cayó y no conocía el ambiente, no había hecho Bellas Artes, no tenía contacto para nada. Entonces, me guardé los dos cuadros que quería mucho, ¿no? Que uno era justo de los sin trabajo, cuando yo me había quedado sin trabajo. Representaba en ese cuadro los cuatro sentimientos. La bronca, no pasa nada. El otro personaje era otro, ya voy a conseguir algo, un poco de esperanza. Y el otro era la impotencia. Y lo reflejé en ese cuadro. Y ahí apareció mi estilo. Un poco, ¿no? Que sin duda, en tu pintura, en tu paleta, hay una mirada, un perfil definido sobre lo social, sin duda. Sí, sí. Por eso llegás a hacerlo de Boca, que eso te lo perdono. Quédate ya que estás. Pero bueno. No voy a decirlo. Y bueno, pero hay una mirada, digo, en lo social, sin duda, ¿no? Y lo que pasa es que yo saco temas de, veo una situación, por ejemplo. Veo a un cartonero, como he hecho un cuadro cartonero. Y el primer cuadro cartonero, me acuerdo, fue, iba caminando y para un carro de, iba a cruzar y justo para el carro cartonero. Y llegaba una nena arriba. Y me miró una nena y me mató la mirada. Que después lo hice. O sea, busco esa cosa. Si no, ponerme a filosofar, no lo veo para mí. Entiendo, no lo abstracto, sino lo concreto. Lo que me impresiona. Lo que eso te iba a decir. Y lo interpreto a mi forma. Y yo le digo que es un realismo interior, lo mío. Porque trato de reflejar el interior de la persona. No el exterior. En un momento, en mi aprendizaje, intenté hacer hiperrealismo hasta que vi un cuadro hiperrealista que no me gustó. Porque era muy fotográfico. Y decía, ¿y para qué sentido tiene? Dije yo, para mí. Para mí no sirve. La fotografía. Para mí no sirve esto. Busquemos lo que hay adentro. O sea, el sentimiento. Y como que el cuadro pueda llegar a hablar con el personal. Con las personas que están delante. El mensaje que yo quiero expresar. Que sea comprendido. Yo siempre lo leo con el grito. De muchos. Para mí el grito es eso de ser comprendido. Del artista, ¿no? Eso es lo que busca. Sí, sí, está claro. El diálogo con el otro. No solo en la pintura. Sí, sí. En todo nivel. Claro, en toda la disciplina. O ambiente artístico siempre el que es artista. Bueno, te entiendo. Simplemente eso. Entiendo lo que quiere decir. Claro. Por eso un poco a mí me ubiqué dentro de lo figurativo. De otra forma no. No lo intenté, digamos. No lo abstracto. No me llama a mí, por ejemplo. Yo pienso el cuadro, pienso la situación, comprendo a cada personaje. Es un poco en un diálogo. Por eso le voy poniendo los gestos. No me preocupo, por eso mis caras parecen más o menos, tienen un patrón. O sea, busco qué estará sintiendo. Pero no, siempre con una esperanza. De esta salgo. O sea, no me gustaría hacer una cosa triste. Porque me mostraría mi interior como si yo estuviese triste. Claro. Fíjate, por cierto, ¿no? Eso es lo que se advierte de tu obra. Dos cosas quiero decir a propósito de ella. Una, que sin duda me parece, los ojos de tus personajes, de los que aparecen ahí, sin duda guardan un rasgo indígena, ¿no es cierto? Sí. Bien, que tiene que ver con Latinoamérica. Seguro. ¿Cierto? Y sin embargo es eso, también sentí eso. Aún en aquellos, yo lo voy a decir en mis palabras, perdón, ¿no? Aún en aquellas cabezas más hundidas, más cabizbajos, más derrotados, si querés, sin embargo, la mirada propone esperanza. La mirada propone que puede haber un mañana de luz, ¿no? ¿Es así como lo concebís? Sí, sí, sí. Es el aceptar el momento. Será difícil. Pero se acepta el momento y se dice, bueno, va a cambiar. Claro, aquí no terminó la cosa. No terminó. O sea, es un poco decir, estoy con vida todavía. De otra forma, hay otro tipo de pintura, ¿no? Pienso, si quisiera reflejar eso. O sea, y los temas salen. Entonces me decían hincha de Boca. La primera que hago es, está escuchando a Sabina, en el viejito de Semafalda, y devuelve a la cancha de Boca por Laguna. Y lo hice, el cuadro ese. Mirá. Que le puse el A2 se va. Sí, sí. Y ahora lo tiene el Inca. Sé que lo adquirió el Inca hace ya unos años. Y lo he visto después en la etapa de algún libro de Sábato, en La Resistencia. Lo utilizaron. Pero son, me imaginaba la situación yo de ir a la cancha y todo, y eso, los personajes, sentir una cuestión común. A pesar de que el hombre hoy es muy individualista, siempre necesita el conjunto. Y más hoy. Para hacerle frente a todo lo que el hombre padece, no solo acá, sino en todo el mundo. Todas esas crueles políticas que hay, donde el hombre no cuenta tanto. No se necesita el estar cerca de gente que esté en la misma de uno, ¿no? O sea, que tiren todo para adelante, ¿no? Claro, finalmente y al comienzo, me parece que uno se confirma en el otro, ¿no? Esto, y se completa en el otro, ¿no? Sí. La suma de individualidades no da nada. Ahora, si vamos colectivamente, en cualquier orden, fíjate, y que nombrás, aunque sea uno menor, la cancha, hace que estemos cerca del otro, que vivimos a la par, que nos reconozcamos, ¿no? Claro, un objetivo común, enfrentar lo mismo. O sea, que todo, no solo es el que uno esté bien, sino también se pretende que todos estemos bien. Es una sensación que pienso que está reflotando, ¿no? Lo veo, o sea, como la gente tiene una mirada de ese tipo, ¿no? O sea, trágica. O sea, no estaríamos mal. Lo que pasa es que uno se siente bien cuando hace el bien. Claro. Es un sentimiento interior que uno lo reconoce cuando lo hace de corazón, ¿no? Sí, claro. Si le interese, ¿no? Pero eso mueve, me parece. Yo tengo esa visión y la pretendo para lo demás. O sea, puede ser algo ideal, pero... Pues bien, vale la pena. O sea, no podría pintar algo muy trágico, ¿no? Muy trágico, has dicho. Trágico. Claro. O sea, la desesperanza, todo eso, ¿no? Sería una pintura hasta sin colores casi. La pensaría en blanco y negro. Claro, claro. Fue muy oscuro todo. Fue muy oscuro todo.